Te permite corregir niveles y plomos en tus ventanas. Es muy sencillo, solo giras tu tornillo, secas que apenas haya un pequeño brinco, nuevamente en la siguiente, y si de alguna manera te quedara luz en la parte superior entre tu marco y tu ventana, tu hoja, pues regulas tu carretilla subiendo la que va hacia el traslapio. Si la luz se viera en la parte baja entre la hoja y el marco, regulas la que va del lado del poste liso, muy sencillo y te saca de muchos apuros, es toda de plástico, no hay manera de que se oxide y no tiene, no es tan cara, bastante económica, gana alrededor de los 30 pesos cada pieza, te las recomiendo mucho. Esta fue la carretilla 2000 de pizza. Gracias. 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 Gracias.